Me siento triste y gris Y estoy tan solo Hay tantos recuerdos Son como sueños De nuestro amor Que llenó todo de ilusión Mas ya no estás Y no dejo de llorar Porque ya tú no estás aquí Pienso en ti cuando te amé No estás aquí Y no sé qué más hacer Con solo tu mirar Secas mis lágrimas El sol saldrá Y la lluvia no volverá Te encercará Ya lo nuestro no será Será Porque ya tú no estás aquí Oh, baby Oh, baby Porque ya tú no estás aquí Oh, baby Where do we go from here Now that all of the children are growing up And how about this man of life If there's no one to lend us again Yeah, 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 yeah Woo I don't wanna live you no more I don't wanna see Yeah, yeah, yeah You're coming for the rest of my life I don't wanna cry It's a promise to the moon and the stars When you believe in these people play In the middle of the night In the middle of the night In the middle of the night Amén. 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 No, 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 no